Hola a todos, hoy no les hice vídeo, perdónenme, pero está un poco ocupada, pero los voy a invitar a Fondulek, Wisconsin, a un show que nos invitaron, así que vamos a ver cómo nos va, y aquí es donde todo viene metido, ¿ven? así que vamos a ver cómo nos va, estoy en este lugar, miren, es como una pequeña ciudad, aquí es una tienda con juguetes, ahí está la iglesia, ahí está otra casita, hay otra casita, aquí está una tienda, es el periódico, miren la campana, está en bonito lugar, es como una pequeña ciudad, ya les enseño, así es como todo empieza, en las ferias, todo el mundo levantando su, su, ya se me olvidó cómo se llaman, este, pero vean, así voy, y acá van los demás, todavía no llegan mis vecinos, así que ahí vamos, armando todo, así es como voy, después de un ratote, así es como van mis vecinos, ya están llegando, aquí toda la falta de gente, pero ya casi estamos listos, aquí entramos a lo que era la tienda, la tienda donde vendían todas las cosas de comida, zapatos, Esta es la oficina postal, el correo, aquí es el correo. Aquí están más casas, aquí hay más casitas chiquititas, esta es la carpintería. Acá hay otras más. Esta chiquita es el beauty salon. Ahí están las cosas que se ponen de cabeza por detrás de cabello. Está todo muy viejito. No sé qué es. Con carácter. Ah, donde ponen las caracas. No sé qué es. 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 Tomaté. Madero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!